La música acompaña su presentación. Ha llegado el punto de elegancia, el punto de glamour en Rec. Estamos con Marta de la Colina. ¿Cómo andas, Marta? Hola, Marta. Hoy estoy en galán. No me expliqué por qué, pero estoy en galán. Sí, y yo entré y te dije, hola, flaco. Ah, bueno. ¿Cómo estamos cambiando? Mi mujer dice que estoy demasiado fachero y que no... Eso es tener el espíritu y la actitud en alto, ¿no? ¿Quién? Usted. Que estoy demasiado fachero. Sí, mi mujer no me lo dice bien. Mi mujer aprovecha para golpearme y apretarme. Me dice, me estás demasiado fraco, me estás demasiado bien. Es decir, como, oye, no, ojo con lo que haces. ¿Y yo qué voy a hacer? Dice así, ¿te lo viste? Porque te quiero, te aporre. ¿Cómo andas, Marta? ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. Aquí, como todos los miércoles, que como charlaba con Beba recién, le digo que para mí siempre es una fiesta venir. Amo el micrófono, el grupete. Entro y siempre hay buena onda. Unos corren para un lado, otros corren para el otro. Uno va por una ventana, otro por el otro, ¿viste? Es raro cuando salimos del aire. Y bueno, pero es que es lógico, están trabajando, no están de vacaciones. Y además no nos peleamos, o sea que es una cosa rara, no discutimos. Es verdad, sí. Eso es fantástico. Sí, sí, sí. Bueno, si se llegan a discutir y tal vez pelearse, como uno dice. No, pero digo, no. Bueno, yo soy la que más se enoja igual. Sí, esta es la que más se enoja. Pero, de todas maneras, no utilizamos los espacios comunes para discutir. Por ahí discutimos acá, al aire. De para afuera, como... Bueno, bueno, hoy también. Nosotros no damos bola, en realidad. Es como que no nos damos bola. Es como que cada uno por su lado. No, como que ya pasó la discusión, ya está. Por ahí lo seguimos, por ahí no. Eso es trabajar en armonía. Sí, pero además sigue en armonía, ¿cierto? Claro, una cosa es el trabajo, otra es la convivencia así durante tres horas, cuatro días. Bueno, yo descubrí hace muchos años que cambiaba plata por armonía. Y te lo digo convencido de esto. Yo cambio Guita por armonía. Yo prefiero ganar menos, pero tener un equipo en el que no haya kilo. ¿Sabés cuándo pasa que el equipo funciona? Cuando no hay estrellatos falsos. Hay mucha gente que cree que por aparecer en una pantalla de televisión o ser reconocido por la voz a través de una radio o lo que fuere. Llega un momento en que es como el gallo, ¿viste? Que pone el pecho así, que acá estoy yo. No, acá estamos nosotros. Y somos todos iguales. Ahora es un tema ese, ¿eh? Claro que es un tema. Es un tema, yo no sé, Beba, si te pasó. Yo en algún momento me comí la curva del... Yo lo reconozco. Es que... Pero me agarró grande. Me agarró grande, eso es bueno. Me agarró a los treinta y pico y, bueno, y me bajaron enseguida a los puñetos. No, de verdad, de verdad, de verdad. Que vos te comes esa curva. A vos te habrá pasado en algún momento que sentís que sos... Es como que la gente te pone en un lugar diferente. No, yo siento que la gente me pone en un lugar diferente, pero el que me vive diciendo desde que tiene uso de razón, mamá, vos no te das cuenta quién sos, es mi hijo. Yo me siento como lo que soy, una mujer común y corriente. Pero que la gente te mire en la calle o te salude, gente que no te conoce o todo eso... Y me da cosas. Pero en algún momento te impacta en la cabeza, en algún momento caes en la estupidez, decir, no, no, yo soy tal. No, no, más cuando se te acercan con tanto afecto y te dicen, ay, yo la veo desde que era chica, la veo con mi mamá, por ejemplo. Bueno, pero vos sos una estrella. A mí me llena de placer y me pongo a charlar. Es que vos sos una estrella. No. No, no, de verdad. No, no. Es que no. Se enoja, Barta. No, no, no. Pero bueno, yo siempre te lo digo. Vos en el imaginario, mucha gente sos... Pero en el imaginario. Bueno, sí, bueno, pero el problema es el imaginario de la gente. Porque el imaginario de la gente pone a algunas personas en un lugar para el que la otra persona no, no, digamos, a veces no está preparado y a veces no responde a esas condiciones. Yo he visto mucha gente... A mí nada me vino de golpe. Bueno, pues yo, claro. Fue que la fui laburando de a poquilla. Yo vi mucha gente arruinarse, ¿eh? Todavía las 5 de la mañana para ir a trabajar. ¿De qué estrella me hablan? Pero yo vi mucha gente arruinarse, ¿eh? Mucha gente arruinarse en el medio. No voy a dar nombre y apellido, pero vi mucha gente estropearse mal. Y claro, porque llega el momento en que te enfrentás con la realidad y decís... Qué tonteras. Sí, sí. Sí, pero existe eso. Pero eso... Que hablamos, perdón. ¡Agua! Eso que hablamos. Que no se me muera Marta acá, ¿eh? Por falta de agua. No, eso es que uno... No tenemos ART, además. ¿Eh? No tenemos ART. Ay, me voy a quejar. No, digo, eso de no ser ni... No, no ser. No sentirte estrella funciona para que los grupos sean amalgamados. Amalgamados y puedan trabajar con las discusiones y los roces que existen en cualquier grupo que trabaja. Y sí. No, no, que... Ay, mi amor. Gracias, López. No, 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 no. Qué servicio. No queremos tener un disgusto, Marta. Por favor. No me ahogué con saliva. No queremos tener un disgusto. ¿Qué? Eduardo, además, es musculoso. No, me agarran trompada. No, pura facha no hace nada. Me da descompusite. Es bueno como el cuaque. Ya sé. Perdón. No me lo digas. Como la avena. Acostumbrada que no tengo que mencionar... Claro, marcas. Las marcas. Bueno, hoy les traigo algo. Otro video. Sí. A ver, me encanta, me encanta, Marta, me encanta este momento. Para pensar. La semana pasada lo usé. Jódeme. ¿Sabés? Estaba charlando el viernes. No me digas que estás saludando. Con dos... No, no, lo usé al video. Ah, no me digas. Sí, estábamos en una charla muy, muy íntima con dos amigos el viernes a la noche. Sí. Y les conté lo de la metáfora del armador del paracaídas. No, pero aparte cayó en un momento especial el video. Fue... A la tarde decían... Mirá, qué bárbaro el video. O sea, quedó todo re flasheado con el video. No, porque además fue el día que yo me calenté. El día que me enojé. No sé. Ya no me acuerdo. No, bueno. Me acuerdo del comentario de los chicos... Me acuerdo del comentario de los chicos de la tarde. Sí. Me quedaron flasheados. Qué lindo. No, porque además fue un día raro. Ese fue... No, yo me enojé. Nunca me enojo. Y me estaba con ansiedad. Me parece que estaba con abstinencia de harina. Y me enojé. Me calenté con todo. Le mandé mensaje a todos. Me enojé con todo. O sea, fue un beba. Safo, beba y Luli. Bueno, pero este que les traigo... A ver que no se enojen. Ese video a mí me amortiguó. Bueno, esto es lo que pretendo. Porque, en definitiva, estoy tomando un camino... No pensado, no charlado. Y vamos a hablar de, a lo mejor, de cosas... Pero, me encanta. Es que así fluye. Así que está fluyendo este micro. Bueno, yo... Para mí es un de la idea. Esto fluye así. Nadie sabe qué va a decir el otro. Es lo más mejor, dijo. Totalmente. Así que, con eso, señor Martín Cho, vamos a ver, por favor, el video de hoy. Hola, esta es una historia que podemos compartir con amigos, amigas, inclusive con nuestros hijos e hijas. Resulta que un papá le dice a su hijo, te graduaste con honores, terminaste de estudiar. Así que te voy a regalar un auto muy especial para mí. Un auto que adquirí hace años, cuando vivía tu abuelo. Tiene más de 50 años. Pero antes de dártelo, llévalo al lote de autos usados del centro. Decíles que lo querés vender. Y fíjate cuánto te ofrecen de dinero. El hijo fue al lote de autos usados, regresó con su padre y le dijo... Me ofrecieron mil dólares, porque se ve muy viejo y desgastado. El padre le dijo, bueno, llévalo a la casa de empeño, fíjate. Fue el hijo a la casa de empeño, regresó con su padre y le dijo... La casa de empeño ofreció 100 dólares nada más, papá, porque era un auto muy viejo. El padre le pidió a su hijo entonces, ¿por qué no vas al club de autos antiguos y le enseñás esta máquina? El hijo lo llevó al auto, al club, regresó y contento le dijo a su padre... Unas personas en el club ofrecieron hasta 100.000 dólares, papá, por él, ya que es un Shelby clásico y muy buscado entre los miembros del club. El padre le dijo a su hijo... Mirá, yo quería que supieras que en el lugar correcto te valoran de la forma correcta. Si no eres valorado, no te enojes, significa que estás en el lugar equivocado. Aquellos que conocen tu valor son aquellos que te aprecian y nunca te quedes en un lugar donde no te valoren. Qué túl, muy bueno. Es precioso. Es muy bueno. Qué lindo. Es excelente, excelente. ¿Les ha pasado de sentir que estaban en el lugar equivocado alguna vez? Sí, sí, sí. Quizá el lugar o las personas que estaban en el lugar. Ahí puede haber algo, ¿no? Sí, capaz que hasta coincidimos en el mismo lugar con... Sí, sí, sí. No quiero preguntar, pero estoy imaginando... Claro, claro. Porque estamos dentro de... Sí, sí, yo no quise volver a ese lugar tampoco porque lo sentí. Está bueno el video, me gusta, me gusta Marta. Es para pensarlo, ¿no? Para recapacitar más que nada. Sí. Y mirar un poquito para atrás. Yo no soy de mirar para atrás, porque no siempre... Hace un rato me preguntaba Connie la melancolía. No, no es melancolía. Hay recuerdos que me llenan de placer, revivo momentos de cuando era adolescente o la presencia de papá y mamá. Me traen ciertas y determinadas cosas, materiales, ¿no? Pero que me retrotraen. Ayer, por ejemplo, ayer necesitaba un botón que fuera igual a uno que había perdido. Mi madre juntaba botones porque cosía... Bueno, tengo dos cajas de botones de lo que quieras. Me pasé la tarde buscando porque había mil botones. Mientras buscaba ese otro, las imágenes de mi madre cosiendo... Claro. ...de mi casa. Digamos, son momentos realmente muy lindos cuando podés mirar hacia atrás. A veces no. Lo de la valoración es muy importante. Es muy importante. Yo creo que es una de las cosas más importantes de la vida. Que te valoren, que te reconozcan, que te den afecto, que te retribuyan. ¿Qué sentiste cuando eso no pasó, Connie? Me fui. Yo me fui. No, no, no. Yo en ese sentido... Pero ¿cómo te vas? ¿En qué sentido te vas? Físicamente, fenómeno. Pero emocionalmente... Mal, obviamente que te vas mal. ¿Te vas enojado, dormido? Porque además son cosas difíciles de explicar. Son cosas difíciles de explicar. Uno... Es muy difícil de explicar la sensación del abandono, del descuido y del... Pasa con las relaciones de pareja también. Yo creo que hay un momento... Pasa con la violencia de género, digamos. Me parece que es el componente principal, el disvalor. La falta de valor que se le tiene al otro. Y a mí me parece que hay que estar... Hay que tener mucho amor propio y muy equilibrado para saber esto que está contando el hombre. Hay que tener un padre que te diga, che, ojo, andá mirando dónde te valoran y dónde no. Porque uno por ahí se come determinadas circunstancias muy insanas, muy dañinas, solo por temora. Lo que me gustó de esto es que, si bien es cierto la relación de un padre con su hijo, él va buscando el camino. No le dice, no tal cosa. Esto es lo que a mí más me gustó de todo. El camino que el padre le hace hacer al hijo para que vaya tomando conciencia de cuál es el problema. Me pareció fantástico. ¿Y en el caso de Bebucha? No, sí. Tiene que ver con que también tuve padres que todo el tiempo me marcaron eso, de no dejarme maltratar o no permitir ningún tipo de agresión sobre mí y valorarme, básicamente. Porque es muy importante. Hay mucha gente que no aprende a valorarse y es importante. ¿Y eso te ha pasado en algún trabajo, por ejemplo? Sí, sí, en un trabajo me ha pasado. No, y yo no quería volver, no quería volver. Me llamaban, pero yo no quería volver. Yo la llamaba y decía, ¡volvé! Y ella decía, no, 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 porque... ¿Pero no enfrentaste a quien te provocaba ese problema? No, porque no tenía mucho sentido. Son personas muy poco empáticas. No, me parece que uno sabe también. Pero me parece que hay que hacerlos bajar del pedestal. Pero no hay gente que a mí me interese hacerlo reaccionar. Hay personas que yo realmente quiero y que me maltratan. Voy, hablo y le digo, ¿por qué me hiciste esto? Si pasa esto, esto y esto. Pero me parece que hay personas en las que uno no tiene que gastar la energía tampoco enseñándoles. O por lo menos no era yo quien deba enseñarles a ellos. Claro. A mí me parece interesante esto que estás planteando, Marta, porque en realidad tiene que ver con una especie de reclamo a uno mismo. Me parece que hay que mirar, digamos, hay que reclamarse a uno mismo amor primero por uno. Valorarse. Valorarse, porque hay mucha gente empecinada en que no te valores. En que no te des cuenta la importancia que tenés. Y yo eso creo que pasa en todos los órdenes de la vida. Lo que pasa es que uno generalmente lo asocia más al trabajo que quizá a la faz personal de relaciones de pareja o de amistades. Pero siempre tiende uno a tener más problemas en ese aspecto, en la faz laboral, ¿no? En que, bueno, pero hay que irse de un lugar tratando de decirle con la mejor forma posible, si bien es cierto, es una basura, ponele, no le digas que es una basura. Anda diciéndole de a poco cómo es el caso, por eso hablo del camino que genera este papá con su hijo. Porque uno en el momento, con la bronca, pegás el portazo y te vas. No, si a vos te hicieron mal, es el devolver, no el bien porque no soy un santo, pero por lo menos ir clavando el agujerito, el puñal de a poquito para que se des cuenta. Vos te vas a ir y el tipo se va a quedar pensando aunque vos creas que no. El tipo, la mujer. Yo te soy sincero, yo comparto con Beba que uno pide explicaciones donde te interesa pedirlo. Y pide, o en todo caso, decide intentar una continuidad o intentar que te valoren donde vos crees que tiene sentido o que efectivamente es posible un cambio. Claro, pero irte, cerrar la puerta, suponte, vamos a poner una teoría, ¿no? Un trabajo, yo me voy de acá, me voy de acá porque tuve problemas con ustedes. No me gusta, no debemos cerrar la puerta y chau, si te he visto no me acuerdo. Claro. Esto es lo que nos está dando el ejemplo del video. Es decir, ir tomando conciencia y poder hacerlo de otra manera. Que al otro le duela tanto como a vos. ¿Qué pasa, Mertincha? No, no, digo que habría, en esos casos, lo más convenientes, ustedes lo que están diciendo es que hay que ser lo más asertivo posible a la hora de decirlo porque eso mejora muchísimo más la comunicación y el mensaje llega de verdad. Y ahí es que se logra la empatía mediante la asertividad. Y con respecto a la valoración de los demás, es un poco lo que dice Connie también, ¿no? Que digo, está bien, uno quiere que a uno lo valoren, pero ¿basado en qué? En la autovaloración, en la valoración propia. Personal. Entonces, ¿cuánto nos valoramos nosotros? Y en base a eso, ¿cuánto hacemos que nos valoren? Yo creo que pasa básicamente por ahí, digamos. Pero obvio, primero hay que aprender a valorarse también. Eso es fundamental. Si uno no se valora, si uno no tiene una mirada... Yo no hablo de la mirada justificatoria y piadosa sobre uno. Hablo, digo, uno tiene que saber qué es. A veces no es fácil saber qué es y qué dimensión tiene uno y qué merece uno. No es fácil. Porque, digo, insisto, vivimos en un mundo muy hostil y muy plagado de envidia y de competencia. Ahora, el que le pone el precio a uno es su uno. Cuando hablo de precio, hablo de apreciar, no de dinero. El que le pone el precio a uno es su uno. Uno sabe cuánto vale. Uno en algún momento tiene que saber cuánto vale. En el sentido de que de verdad lo que te están haciendo, del modo en el que te están tratando, del modo en el que te están ignorando, del modo en el que te están, digamos... Y ahí tener la valentía de dar un paso costado o irse. Totalmente. Y repito, creo que hay lugares donde vale la pena insistir porque uno confía en la reacción del otro y en la empatía del otro. Y hay lugares donde no tiene sentido porque uno termina, en el proceso, termina advirtiendo que nunca van a entender el valor que tenés. Porque creen en otros valores. Y en situaciones así, ¿han recurrido en alguna oportunidad a algún terapeuta, a un psicólogo, a alguien que los pueda ayudar? Yo creo que he recurrido a mi vida el psicólogo. En mi caso hace 16 años. Pero me parece que es un proceso... Es una construcción. Me parece que es un proceso mucho más... Claro, pero hay gente que no puede sola, Martín. Te voy a decir algo. Y me metés en un tema que a mí... Hay alguien que me va a escuchar y se va a enojar con lo que voy a decir. No, no, porque es un reproche mío. Tiene que ver con... Yo soy abogado. Sí, señor. Pude haber elegido una vida más segura. Tenía un estudio en marcha, un apellido. Sí, señor. Pero decidí hacer periodismo. Pegué un salto. Tuve suerte porque me fue bien, pero también le puse mucho esfuerzo, mucho empeño, qué sé yo. Me echaron dos o tres veces el lugar donde yo trabajaba. Y me molesta mucho la gente que está todo el tiempo aferrado a lugares donde los maltratan, les malpagan, los ningunean, y no son capaces de pegar el salto para valorarse a sí mismos. Que no confían en sí mismos para seguir adelante. Hace poco lo discutí con alguien, y yo le digo, loco, ¿por qué no pegás el salto? Porque, de verdad, uno se dimensiona cuando salta. Y el salto es riesgoso, claro que es riesgoso. Siempre tenés el margen de caída y el margen de derrota. Pero no hay nada peor que vivir aferrado a gente que te maltrata. Y vivir a lugares que te obligan a cumplir horarios. Digo, loco, pegá el salto, porque la vida es eso. Pasa con las parejas también. Pasa con las parejas, pasa con la gente que está pensando a los 30 años en jubilarse. Digo, yo conozco mucha gente que a los 30 años está pensando en mantener el empleo porque le hacen los aportes. Y digo, tenés 30 años, macho. Sí. El salto, la vida, digamos, vos no sabés cuándo termina esto. ¿Viste? Si tenés la suerte te vas a jubilar. Pero probablemente no tengas la suerte de jubilarte y te estás perdiendo la oportunidad de ser lo que vos querés ser y estar en el lugar donde vos querés estar en lugar de pasarte marchitándote. Hay una vieja canción de Sabina que se llama El hombre del traje gris que yo siempre que la escucho me entristezco tanto porque hay gente que elige la vida gris pudiendo saltar. Bueno, pero porque no tienen esa actitud de crecimiento personal. Pero no es la actitud de crecimiento. Es la actitud de quererse también y de querer crecer y de querer ser y de tener la aventura de decir, loco, voy a aventurarme a ver si lo consigo. Y si no lo consigo, no lo consigo. ¿Cuál es el problema no conseguirlo? Si empleo en una oficina voy a conseguir. ¿Viste? Digo, a mí es un tema que a mí todo el tiempo yo convivo con eso y digo, loco, no está bien. Pegá el salto, es la oportunidad de tu vida, son las oportunidades de tu vida. No va a haber tantas porque después vienen los hijos, después vienen los compromisos, las obligaciones verdaderas. ¿Viste? Esto de, che, tengo que darle comer a uno más y no puedo hacerme el libro. Ahora, cuando vos no tenés esa atadura, cuando vos no tenés todavía la carga y cuando vos estás en condiciones vitales de no dejarte maltratar por alguien, ¿qué duda tenés? ¿Qué es más importante que eso? Yo hice eso después de ser empleada 20 años en que un día, claro, me levantaba a las 5 de la mañana y no paraba hasta la noche porque hacía en vivo televisión una vez que salía de la radio. Lo que más me molestaba fue que estás no solo, no en el lugar equivocado por este amor que uno tiene por el micrófono, ¿no es cierto? Bueno, sino que estás dirigido por gente que no tiene la más mínima idea de lo que es la conducción de un medio de difusión. Sí, eso pasa mucho. entonces me revelaba recién separada con un hijo un día dije basta y me sucedió algo gracioso que lo recuerdo con placer. Voy, le digo a los dos directores me voy a renuncio de acá me voy había vuelto de vacaciones mira como buena Tauro explota en cualquier momento yo soy lo mismo yo lo resuelvo siempre si a la vuelta de algo resuelvo la experiencia entonces venía aguantando y ya mi cabeza daba vuelta daba vuelta con que tenía que terminar este tema entonces me dan las vacaciones claro con la antigüedad tenía un mes y pico cuando vuelvo estaba trabajando en la mañana muy temprano terminó ese programa me levanté parecía que en ese momento ahí exploté subo al directorio no había nadie me voy a otro lado donde sabía que podía encontrarlos se agarraban la cabeza me decían no, no, no vení, vení sentate no, le digo yo me voy mañana ya no voy entonces me acuerdo que me empezaron a ofrecer más dinero no me fui al correo y cuando voy a escribir me dice el señor que me atendió le digo dime un telegrama claro de renuncia no no Marcos no mira lo recuerdo con tanto amor no, no piénselo bien yo no se lo voy a dar porque no puede ser porque esto porque el otro ay mira mira el recuerdo que tengo porque venía que está allá bueno ahí tenés la gente como impacta también en tu vida ahí volvemos a otro tema mira que amor y arranqué y dejé atrás 20 años 20 años de sí señor bueno todo eso entonces por eso cuando vi este video digo me vi reflejada y dije yo no estaba en el lugar que corresponde yo de Beba voy a decir algo yo tuve buena onda enseguida apenas la conocí a Beba fue casual porque yo fui a una radio a laburar de noche y estaba de turno y la verdad hacía todo boletín era un personaje pero tuvimos buena onda y después ella se fue yo me acuerdo que se fue no me fui me fueron sin que yo me enterara nadie me avisó porque además yo estaba con Gustavo Borsato y no me avisaron que se ha habido Beba entonces llegó un lunes y no estaba más Beba y me acuerdo que la llamé yo estaba muy dolida y después empecé a llamarla yo y si algo me convenció de que Beba tenía que estar acá fue su negativa permanente a retornar por una cuestión de dignidad yo digamos si algo me convenció de que Beba tenía que formar parte de esto era la firmeza con la que ella había elegido la dignidad antes que la quita y eso es un valor habla de ella por favor habla de ella primero y segundo habla de una cosa que no todos que todos tenemos y no todos sacamos que todos debemos tener y no todos sacamos y eso corre para todos los ámbitos de la vida para todo para las relaciones de pareja para las relaciones de trabajo para las relaciones humanas para las relaciones de amistad digo todos tenemos derecho a ser bien tratados y cuando somos maltratados también tenemos derecho a elegir si queremos volver o no al lugar donde nos maltrataron así es así es porque bueno y así se va construyendo la vida además se construye uno claro no se construye uno obviamente bueno espero que les guste que les sirva más que gustar y que uno pueda empezar a pensar un poquito más en cada uno bueno en este último tiempo ha habido mucho para hablar del amor propio es como una frase ya trillada de tanto que se habló y como bueno siempre las frases en Instagram se banalizaron un poco y se pone amor propio pero hay que hablar de eso y hay como un cambio y me parece que una nueva concientización en la sociedad de hablar de la importancia de valorarnos así que está buenísimo que hayas traído esto bueno me alegro que les haya gustado me parece un gran aporte bueno me voy y vuelvo si Dios quiere el próximo el miércoles por supuesto el miércoles que viene que es guarda ay no ah navidad 23 ah 23 ah 23 hacemos la previa navial hacemos gracias gracias gracias